Metrópolis se desplaza hasta San Adrià de Besòs, donde los Barcelona Eagles entrenan a quadball, un deporte que tiene sus orígenes en Harry Potter. ¡Vamos a conocerlos! Con lo de Harry Potter y tal hay muchos estigmas. Como que no es un deporte de verdad, que mira a los frikis estás jugando... A veces la gente le tira un poco para atrás, luego ya lo prueban y la mayoría de veces se les pasa. Y evidentemente es un deporte inspirado anteriormente en el deporte del Quidditch de Harry Potter, pero que ahora tiene su propia entidad, tiene asociaciones internacionales con reglamento propio y que es muy divertido. Vuestro equipo se llama Barcelona Eagles, ¿por qué este nombre? Los Eagles al final es la mascota de la casa Ravenclaw de Harry Potter y la fundadora del equipo era de esta casa. ¿Por qué has escogido jugar al quadball? Escogí jugar al quadball porque quería hacer un deporte de equipo, yo siempre había jugado deportes individuales. Y me apetecía mucho compartir momentos con compañeros o compañeras, hacer un deporte competitivo en el que hay competiciones nacionales e internacionales. Y me apetecía mucho, evidentemente sabía que me gusta Harry Potter, pero no empecé a jugarlo por esto. Empecé a jugarlo también porque tenía buenas referencias de la gente que estaba jugando en el deporte y me encantó. Vení a probarlo un día, me enganché y aquí estoy. Explícanos un poquito cómo se juegan, qué consiste, las posiciones, un poquito el rol de cada jugador. Hay varias posiciones, una de ellas es Kipper, que es el que está bajo aros, sería un poco el portero, aunque también puede jugar como jugador de campo normal. Están los Chasers, también cazadores, que son los que se encargan de marcar goles, pasar el balón, la coafel y defender. La coafel es para nosotros la pelota de voleibol, que es la que sirve para marcar goles. Y después hay otra pelota, que es la bladger, que es la que utilizan los beaters, los golpeadores, que sirve para eliminar a los jugadores rivales. Y después también está el Seeker, que es el encargado de coger la snitch, que es en las películas, es el balón, la pelota dorada. Pues aquí es un miembro del cuerpo arbitral, va con un calcetín, aquí con un velcro y va por todo el campo intentando que no le cojan la snitch. ¿Y cuánto suele durar un partido de quadbol? El mínimo son siempre 20 minutos. Como ya mi compañero ha explicado, luego tenemos una pelota que es la snitch, que sale en el minuto 20. Y el partido se termina cuando se coge la snitch. Cada gol, por así decirlo, da 10 puntos y la snitch, al cogerla, da 30. Si cuando la coges ganas, se acaba el partido. Si no, pues vamos a una prórroga. Y todo esto lo hacéis con un palo, que significa como la escoba de Harry Potter. Exacto. O sea, al final para nosotros es un handicap que hace único también este deporte. No es lo mismo correr con un palo entre las piernas que correr sin. Así que para nosotros es un elemento más que le da un poco más de complejidad al juego. Pero al final te acostumbras. Yo primer día se me caía la escoba todo el rato, pero al final te vas acostumbrando, te vas habituando. Y sí, simula un poco la escoba de Harry Potter, pero al final... ¿Y los partidos? ¿Cómo los hacéis aquí, en otro lugar? ¿Cuándo? No jugamos aquí nunca, cuando son partidos oficiales, por el tema de que al final es un poco peligroso estar jugando en un parque, si es una competición bien establecida. Y nosotros ahora mismo estamos jugando en el campo municipal de Sayuren-Saball, que está cerca de Sabadell. Y siempre vamos a campos de fútbol o de rugby para poder jugar. Nos gustaría mucho tener muchos más espacios, pero ahora mismo estamos entrenando en parques, porque conseguir campos para entrenar es muy complicado, sobre todo en Barcelona. Normalmente o están ocupados por equipos de fútbol, de rugby, etc. O son demasiado caros y se nos va de presupuesto, o directamente no les interesa que entrenemos ahí. A nivel de presupuesto no es para nada caro, sobre todo por el tema de que ahora mismo tampoco estamos pagando un campo. Pero nuestras cuotas son bastante económicas, lo que pasa es que sí que es un deporte que al final gestionamos nosotros, y por tanto si hay que hacer un viaje o hay que moverse a cualquier sitio para poder jugar, pues te lo tienes que pagar tú. Ahora escala europea. Hay el campeonato de Europa que se celebra en Salou este año, justamente aquí por primera vez. Pero nosotros fuimos hace dos años a Irlanda a jugar la Copa Europea. Se enfrentan los mejores equipos de todas las ligas europeas. Y este año también jugamos aquí en Salou. De distintos países van los equipos los mejores, los que van a representar a su liga.